qué tal mis amigos bienvenidos nuevamente a este tu canal la chacrita suculenta y en esta ocasión lo que estaremos viendo es cómo obtener semillas de estos lindos y hermosos geranios ya que hay blancos rosados naranjas rojos inclusive ahí en la combinación de estos dos colores yo realmente los tengo por todos lados los tengo en cualquier tipo de maceta y ellos están felices creciendo de una forma muy florida pero lo que vamos a ver en el vídeo es son geranios realmente que son del parque porque yo realmente no los tengo así secos como vieron anteriormente yo los tengo con estas flores secas ya retiradas de la maceta porque le dan un aspecto no tan bonito a la maceta estos son geranios que son del parque y en el parque realmente no los podan no los abonan solamente le echan su agua y todo pero ahí están pero lo más importante es que acá están las semillas así es mis amigos acá están las semillas y las tenemos de color rojo la clásica el clásico geranio de color rojo y también he visto que también hay la de color rosado entonces sacaremos unas cuantas semillas de las dos de los dos colores de plantas vemos que acá en cada cada planta de geranio hay un ramillete ya seco y este ramillete seco justamente es lo que contiene las semillas vemos que en los ramilletes secos hay partes algodonosas unas partes blancas unos algodones blancos que sobresalen que salen una vez que ya el racimo de flores ya ha secado es justamente donde nosotros podemos aprovechar los capullos de las semillas porque no solamente son esos racimos y tú los siempre si ya no pues las semillas están envueltas dentro de un capullo que más adelante vamos a ver cómo poder sacarlas en qué momento sacarlas y pues nada solamente nos queda recolectar esos racimos secos y que contienen una parte tipo teleraña tipo algodonosa esos son los que nos interesan esos son los racimos de flores secas que nos interesan para poder obtener semillas de geranio y entonces seguimos recolectando las semillas vemos que hay de color rojo y este rosado si algunos ven mis demás vídeos del canal este tono de rosado no lo tengo y me resulta curioso ya que el jardín en el parque está a una cuadra de mi casa y realmente no me di cuenta de este tono de color del geranio pues y bueno a seguir sacando las semillas para poder completar los colores que realmente me faltan de estos de estos geranios que realmente son fáciles de cuidar y son realmente hermosos y muy decorativos y bueno pues ya tenemos ya lista nuestra bolsita con todas las semillas del geranio acá la tenemos miren esta fue la cosecha del parque de semillas de geranio vamos a sacar las de la bolsa para poder juntar todas las semillas que podamos de estos estos racimos ya secos de geranio son colores rojos y rosados como vimos anteriormente vemos que estas estos racimos de flores ya secas que tiene unos algodoncitos secos que parecen teleraña justamente eso es lo que vamos a retirar de este racimo seco vamos a sacar uno por uno las veces que podamos o las semillas que queramos juntar y dentro de estas dentro de estas cositas algodonosas que encontramos en los racimos ya que justamente en el parque del barrio de mi casa estaban haciendo una poda al parque a los geranios y aproveché justo ese momento en poder coletar estas semillas y poder hacer este vídeo entonces comenzamos con la recolección de semillas poco a poco vamos viendo cada racimo de flores secas vamos seleccionando y separando las semillas los capullos de las semillas miren acá esta parte que ven con algodoncito o parte blanca justamente esta es la semilla pero todavía hay que extraerla de su capullo ya que tiene un capullo que cubre las semillas vamos a peñizcarlo como si fuera una cáscara de arroz vamos a sacar la semilla que tiene guardado internamente este capullo y miren amigos pues esta es la semilla del geranio realmente es bien pequeñita no sé si logran distinguirlo pero esta es la semilla y así como esta vamos a ir sacando casi todas las semillas que podamos de estos esta recolección de esta cosecha y poco a poco iremos viendo el avance vemos que acá tenemos nuestra primera semillita vamos a seguir fundando más semillas de estas vamos a seguir separando primero esos algodoncitos de los de los capullos secos de los de los brotes de flores secas miren todos los los capullos que estamos sacando de estos racimos que son varias varias semillitas varios varios capullos esta parte blanca es la que nos interesa la parte blanca que parece teleraña algodonosa esta es la que nos interesa porque lo demás no contiene nada son solamente flores secas que se han formado en forma de lanza y nada más lo que nos interesa es la parte algodonosa sabemos que han salido varios de este pequeño racimo y así poco a poco vamos a ir juntando y juntando todas las semillas que podamos muchas veces pasa de que nosotros tenemos nuestros giraños en macetas en nuestras casas y también muchas veces pasan que estas flores que nosotros intentamos sacar semillas secan de una forma diferente que se secan no formando esas esas esponjas algodonosas esas telerañas lo que pasa es de que en el parque es mucho más fácil polinizar a las plantas porque ahí están los insectos están a las abejas está el mismo viento que hace que mueva el polen de un lado a otro es por eso que se polinizan y te forman las semillas lo que quizás no sucede comúnmente en unas en unas macetas que tienes en tu casa porque es poco probable de que los insectos vengan hacia tu casa o el viento o haya corrientes de viento fuerte ese también es otro punto que hay que tener en cuenta ya que muchas veces intentamos secar rápidamente el racimo de flores y lo hacemos lo logramos pero no nos forma esas cosas algodonosas esas esos algodoncitos de nuestros racimos de flores es porque falta polinizar a nuestras plantas por eso que yo también voy al parque a recolecer estas semillas porque ahí es mucho más factible que polinizen y te forman estas semillas otra cosa para que te puedan germinar estas semillas te pueden germinar fácilmente pero es un 50 50 el 50% de probabilidades de que te salgan y otra y la otra mitad te va a salir pero para que florezca te va a demorar todavía un par de años ya que todavía es muy pequeña así que lo más recomendable siempre es sacar este unos esquejes de otro geranio es la forma más rápida en sí pero también es maravilloso ver cómo crece una planta tu planta desde semilla ver cómo brota de a poco a poco verlo crecer desde semilla desde la vallita que tú has recolectado desde la semillita que tú has sembrado la regado verla crecer realmente es maravilloso pero si quieres de una forma más rápida te recomiendo el esqueje pero ojo si el esqueje que tú recolectas es tipo malva o sea son largos tu esqueje tu planta también va a ser larga si tú el esqueje lo sacas de un geranio que es arbustivo de esos chatitos tu planta también va a ser chatita eso eso ya está en el gen en los genes de cada planta ojo a eso también y bueno pues amigos miren nuestra cosecha de semilla que nos fue realmente espectacular el día de hoy miren las semillas que hemos recolectado de solamente estas espigas que nos han botado a las flores secas miren estas semillas salen de estas espigas que están en la parte superior en esta semilla salen de las espigas y estas espigas las encontramos en donde pues en las en los racimos secos del geranio y bueno pues amigos así obtenemos las semillas del geranio de una forma fácil y abundante espero que este vídeo les haya ayudado a que puedas tú multiplicar de una forma realmente hermosa con las semillas del geranio y sin más pues me despido de ustedes hasta otro nuevo vídeo